Llevo más o menos 55 días de la asesoría nutricional que estoy llevando y hemos logrado cambios súper importantes. El gato cuba ha estado en medio del ojo de la tormenta tras su separación con Aleventuro, sin embargo es el más feliz con el alejamiento ya que se muestra en el gym y no deja de mostrar su físico. Hemos bajado nuevamente 3.3 kilos más de grasa, hemos subido 400 gramos de masa muscular y seguimos mejorando, estamos súper enfocados en eso. El gato cuba sube historias de su cuerpo a diario, luciendo sus músculos y poniéndose en vitrina, además recibe todo tipo de comentarios halagando su físico. Hemos venido donde la doctora Aña que es mi doctora favorita y es la encargada de hacer el diseño de cerveza que tengo, así que no duden. Como se recuerda el gato cuba también generó una serie de reacciones por su ampay con Yanela Razuriz, sin embargo no fue nada serio y todo quedó en el olvido. Por su parte Aleventuro no se quedó atrás y decidió cambiarse de look en medio de su separación con el gato cuba. Al parecer la pareja no regresaría en un tiempo corto y estarían disfrutando su soltería. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube Bray por YouTube